¿Qué es la historia de la humanidad? Que fue una obra no tan numerosa y abundante como otros artistas, pero que dejó un testimonio de una calidad, de una excepcionalidad casi incomparable. Muchos críticos han dicho, y desde luego todo esto es objetable porque no hay manera de medir y de comparar, que fue tal vez el ojo de pintor más penetrante y claro que la humanidad haya dado nunca. En todo caso, durante todo el largo tiempo en que se pensó que la pintura tenía un solo objeto, que era reproducir la realidad, se pudo con toda propiedad pensar que Velázquez era el artista que había logrado reproducir la realidad del modo más impresionante, con una fidelidad engañosa de crear en realidad la realidad, que era la de su cuadro, que se confundía con la verdadera y que hasta la mejoraba como era natural. Hoy en día se tiene otro criterio, desde luego, de lo que es la pintura y de lo que es el arte. Y hoy en día gran parte del arte no tiene nada que ver con la realidad, la desdeña, y pretende crear, y se empeña en hacerlo con mucha grandeza, un objeto de arte, la creación de algo que no tiene nada que ver directamente con la realidad. Pero independientemente de estos puntos de vista, hay que pensar que no solamente Velázquez fue un hombre de extraordinaria habilidad visual para poder crear la ilusión de realidad, de la vida, de la visión verdadera en un grado que acaso ningún otro pintor no solamente sobrepasó, sino que igualó. Sino que independientemente de esto que pudiéramos llamar una habilidad técnica, su pintura está llena de un pensamiento, de una visión del mundo, de una interpretación del hombre y de la realidad. Él no era un productor de realidades, él era un creador de realidades. Y era un creador de realidades con un sentido dramático y novelesco de la vida. Esto explica y aclara muchas cosas. Velázquez aparece en el siglo XVII español. Generalmente se dice que el siglo XVII es el comienzo de lo que se ha llamado la decadencia de la grandeza política de España. Y es cierto, España que se había mantenido en un primer plano de poder mundial prácticamente durante todo el siglo XVI, empieza a descender, empieza a rebajar su poderío europeo, sufre derrotas, sufre menguas, sufre pérdidas. Y se va extendiendo entre la gente directiva de España la sensación de que el país va caminando hacia una especie de envejecimiento, de decadencia irremediable y acaso prematura. Las causas de esto son muchas y no las vamos a analizar aquí, desde luego. Pero coincide ese sentimiento de decadencia política y económica y hasta social que se va marcando en España en ese siglo XVII, con el momento de mayor floración y de mayor importancia de la creación artística española. Hay que pensar simplemente que ese es el momento en que aparece el Quijote. Esa creación extraordinaria e incomparable de la literatura de todos los tiempos. Es el momento en que florecen las manifestaciones más altas del teatro español, en que se produce la comedia de López de Vega y en que se produce la comedia de Tirso de Molina. Es decir, la época en que la literatura española crea dos grandes paradigmas universales. Crea a Don Quijote y crea a Don Juan. Y es la época igualmente en que aparece ese monstruo de las artes plásticas, no solitario, acompañado con otros muchos muy importantes, que es Velázquez. De modo que hay una especie de contraste en que entre la declinación que va ocurriendo, en lo que podríamos llamar la dimensión externa del poderío español, y el crecimiento, el auge, el apogeo de su capacidad de creación artística. ¿Por qué ocurre esto? Sería difícil responder, pero ocurrió y fue así. La cúspide de la creación artística española coincide con el comienzo de la declinación de España como gran potencia mundial. En un momento de desengaño, probablemente, en un momento de angustia, en un momento de duda, que va penetrando toda la clase dirigente española ante la irremediable y cierta decadencia de aquella potencia que llegó a ser tan grande, es posible que esto haya influido a una especie de vuelta hacia adentro de los hombres, un poco a interrogarse ellos mismos qué pasa, qué ha pasado, hemos estado engañados, hemos visto las cosas falsamente, y esto se tradujo, lógicamente, en una manera de entender la realidad, o no digamos de entender la realidad, de ver la realidad, de dudar de la realidad. La realidad, el que al remate de todo este proceso, ya a fines de ese mismo siglo XVII, lo va a decir de una manera inolvidable y extraordinaria, es otro gran poeta español que cierra ese gran siglo de creación artística, que es Calderón. Calderón de la Barca en la vida es sueño, plantea exactamente el tema, qué es la realidad, qué es lo que ocurre, qué somos los hombres, sombras vanas, sueños, lo que está pasando lo imaginamos o existe realmente. Existe una realidad fuera de nosotros o no existe. Ese dilema casi filosófico, casi metafísico, está relacionado con esa sensación, sin duda alguna, que llegó a penetrar toda la sociedad española, de por qué de repente pareció haber cambiado la realidad en que vivían y la realidad del mundo en que se movían. Pero esa expresión va a tener, claro, su manifestación más alta prácticamente en dos grandes artistas. En Cervantes, desde luego, en la creación del Quijote, que en el fondo, ¿qué es el Quijote? Es una indagación, un testimonio sobre la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué somos? ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué es lo que finalmente somos? En torno a ese problema que parece tan metafísico, gira a ese libro tan realista, que parece pretender simplemente retratar una situación de la sociedad española en una época tipificada, en una zona tipificada. Esa es la grandeza de Cervantes, el haber logrado meter tanta cosa dentro de un relato aparentemente exterior. Y eso es lo que hace Velázquez, igualmente en la pintura. Cuando Velázquez aparece en la pintura española a principios del siglo XVII, los artistas no tenían, no digamos el prestigio, que no es una palabra justa, sino la estimación que tienen hoy en día. A partir, sobre todo, del romanticismo, quizás ya desde el siglo XVIII, en el mundo occidental, el artista empezó a desempeñar un papel de primer orden. Llegó a considerarse ya como un poder en sí mismo, como un poder casi igual a los grandes poderes. Poeta es un rey, el poeta es un poderoso, una especie de arcángel caído. Esa visión no la tenían los hombres del siglo XVI y XVII. El artista era sencillamente un artesano, un auxiliar, un hombre que se empleaba, que se utilizaba, que estaba al servicio de algo o de alguien, que no tenía autonomía propiamente. ¿Y quiénes podían emplear a los artistas y utilizarlo? La iglesia y los grandes señores. Y es lo que pasa con Velázquez. Velázquez nace en Sevilla, es un sevillano. Esto no es indiferente. Había una tradición de pintura sevillana muy realista, muy inclinada a retratar la realidad y lo ordinario de la vida. Él se forma en el taller de un pintor sevillano bastante importante que se llamaba Pacheco. Termina por casarse con la hija de Pacheco, que fue su mujer. Y muy joven, de 23 años, va a Madrid. Y entra en la corte. ¿Cómo entra en la corte? Como un criado. Pero no es que llegó un gran artista y el rey de España, que entonces era Felipe IV, resolvió llevarlo a la corte y utilizarlo en la corte para que realizara grandes obras maestras. No. Lo lleva para que le sirva. ¿Y para que le sirva de qué? Para que lo retrate. Para que lo retrate. Es como si hubiera contratado un fotógrafo. Un fotógrafo hábil para que lo retratara a él y retratara a la familia. O sea, esa tendencia a mirarlo como un empleado y como un empleado subalterno se explica en muchas cosas. Hay un momento, por ejemplo, en que el rey ordena que al pintor Velázquez se le dé una ración de barbero. Es decir, estaba asimilado a lo que era un barbero. La diferencia es que el barbero le hacía la cabeza al rey por un día y Velázquez se la hacía por la inmortalidad. Pero para el rey era prácticamente lo mismo. Desde luego que apreciaba muchísimo los retratos que le hacía y no se cansaba de hacérselo. Podría decirse que durante todo ese tiempo, que fue toda su vida, que Velázquez pasó a la sombra de Felipe IV en el Alcázar de Madrid, no hizo otra cosa que retratar al rey y retratar a su familia, además de otras obligaciones que le implicaba su situación, como era la de aposentador real, es decir, hombre que decoraba los apartamentos, que organizaba el dormitorio del rey cuando viajaba, que se ocupaba de menudos menesteres de esta clase que nada tenían que ver con su extraordinario don de pintor. En esa labor que él realiza alrededor del rey en la corte, en ese momento de Felipe IV en que España va perdiendo su grandeza, su poder, en el momento en que parece que se refleja una España verdadera en la visión de la realidad que da Cervantes en el Quijote, es cuando este hombre realiza su obra. Y esa obra, ¿qué retrata? Es muy española y retrata mucho el carácter del hombre que la pinta, del país en que se pinta y de la época en que se pinta. Esa época es la época del barroco, definir el barroco es muy difícil, pero el barroco es una época en que los hombres empiezan a jugar con la forma, los artistas, y en que la preocupación por el espacio va a ser con mucha importancia. Pero Velázquez no va a caer en los excesos del barroco nunca, a pesar de que es un pintor que corresponde a esa visión exacerbada del mundo y a esa angustia por el espacio y por la creación y la ocupación del espacio y la utilización del espacio. Y eso se ve muy claro si uno le compara con otro gran artista de su época, que es Rubens, quien por lo demás estuvo en España en la época de Cervantes. Era una mezcla de pintor, de artista y de diplomático, y a quien sin duda alguna Velázquez admiraba, y él admiraba a Velázquez porque se daba cuenta del genio extraordinario del pintor. Se pintaba mucho entre los barrocos temas mitológicos, escenas de dioses griegos, y allí soltaban la fantasía. Hay un famoso cuadro, entre los muchos de temas mitológicos que pintó Rubens, en que pinta La fuga de las hijas del Isipo. Es un cuadro verdaderamente ejemplar dentro del barroco, en que hay unas figuras contorsionadas de unos caballos que se encabritan de un jinete que rapta y levanta a una mujer y otro que está levantando a otra, levanta a una mujer y otro que está levantando a otra. Todo eso es una especie de voluta, de llama, con una fuerza de movimiento que parece más una escena de danza, de teatro, que una realidad. Hay escenas mitológicas que pinta Velázquez, y bastaría contrastarlas con la de Rubens para darse cuenta de qué otra manera de ver las cosas tenía Velázquez. Velázquez pintó una escena mitológica, entre otras que pintó. Un cuadro que se llama, no con un nombre mitológico, ha podido llamarse Baco o Dionisos, se llama Los Borrachos, muy españolamente. Los Borrachos es una escena en que el dios Baco aparece, pero no como lo hubiera pintado Rubens, una especie de orgía flameante, contorsionada, casi danzarina. No, es una escena rústica en la que unos campesinos con unos tarros de vino están tomando, y en medio de ellos, como otro de ellos, está sentado el dios, el tabaco. Un campesino más, aparentemente, solo que se ve de inmediato que no es la misma cosa. Pero es así como ve la mitología, este ojo tan sereno, tan frío y tan penetrante de Velázquez. Y esto revela mucho su diferencia con lo que fue el barroco en general. De la serie de los retratos que él pinta de la familia real, son innumerables los de Felipe IV. Felipe IV solo, de pie, vestido de negro, generalmente muy sobriamente, a caballo, en traje de aparato, los grandes personajes como el conde duque de Olivares, la reina o las reinas sucesivas, y las infantas, en que hizo retratos maravillosos, entre ellos la de una de las últimas hijas que tuvo uno de sus últimos matrimonios, Felipe IV, que fue la infanta Margarita, hija de la reina Mariana. Una bellísima estampa de niña rubia, en la que Velázquez, en el retrato de esa niña, invierte todo su genio de usar el color y la forma, sobre todo esos colores en que le están maestros, esos grises plateados, esos rosas, esos dorados pálidos, que él combina para crear una visión de color incomparable. Cuando realiza una obra, que es posiblemente una obra única en la historia de la pintura universal, la obra más importante que él realizó, y uno de los cuadros más misteriosos y más inagotables que el hombre puede contemplar, que se llama Las Meninas. ¿De qué tratan Las Meninas? Es difícil decir. Lo que aparece en el cuadro, lo que ve el espectador en el cuadro, es un conjunto de personajes, en realidad unas nueve personas, que ocupan el espacio de la tela libre, porque hay un espacio en el cual está un pintor pintando. Ese pintor que está pintando es Velázquez, de modo que en cierta modo el personaje de ese cuadro ya no es el rey Felipe IV, es Velázquez. Pero Velázquez está pintando algo, y la tela que está pintando no la vemos, porque está vuelta al revés. Vemos el revés de la tela. Y Velázquez frente a ella, viendo hacia donde está el espectador, el modelo, lo que va a retratar, es lo que está reproduciendo en su tela. De modo que el cuadro que está pintando Velázquez, en ese cuadro de Velázquez, no es el cuadro de Velázquez que nosotros vemos viendo Las Meninas. El cuadro de Velázquez que nosotros vemos viendo Las Meninas. Es un cuadro que no existe. Es el cuadro que él estaba pintando y que era, sin duda alguna, otro retrato del rey y de la reina. Pero lo que aparece en el cuadro no es el rey y la reina que él está pintando. Es una reunión momentánea de gentes que se han congregado allí, en que ha llegado la infanta Margarita, acompañada de sus damas que la acompañan, que son las que llaman Meninas. Hay nueve personajes en total y un perro. De dos enanos, porque en la corte europea en general y en las españolas de esa época, abundaban los enanos para divertir a los niños de la corte, a los hijos del rey. Eran seres contrahechos, tontos, que, claro, con sus simplezas y con su extrañeza de conducta hacían reír a los niños. Y allí están dos de esos trágicos personajes, dos enanos, junto al perro. Está la bellísima estampa de la infantica, al fondo de la habitación profunda donde entra la luz de un lado está un caballero que no se sabe si entra o sale para añadir todavía más dudas. Y está Velázquez, el personaje, pintando el cuadro que no ve. Eso hace que, por un milagro extraordinario, el espacio real se sale del cuadro. Los pintores de esa época y hasta muy recientemente tenían y tienen todavía hoy en día, la preocupación del espacio. Cómo ocupar el espacio y cómo crear el espacio. Pero es Velázquez el primero que logra salirse de la tela y crear un espacio fuera de ella. Porque lo que está pintando el pintor de la tela, que es Velázquez, es algo que está fuera de la tela, que está donde estamos nosotros. ¿Y qué es lo que está pintando? Lo sabemos apenas por una indicación. Por un espejo que está al fondo, donde aparecen vaga y borrosamente como dos fantasmas, los dos grandes personajes que han llenado toda su pintura, el rey Felipe IV y la reina. Pero el rey y la reina no aparecen en la tela, sino borrosamente en ese espejo, que es lo que el pintor está viendo y que nosotros no vemos. ¿Qué es lo que están viendo todos los personajes de la tela? Pero a quien nosotros estamos viendo es a ellos y no lo que ando es a ellos y no lo que ellos están viendo. De modo que Velázquez logra aquí un juego de la realidad y de la ficción extraordinario, como solamente tal vez Cervantes lo logró y más nadie. Es decir, que el cuadro que está pintando Velázquez no lo vemos ni lo verá nunca nadie. Que el cuadro que está pintando Velázquez somos nosotros, los espectadores que estamos en el ámbito, en el ambiente que el pintor está viendo y está pintando. Ese es el cuadro. Y que todo lo que está allí es circunstancial. Todos son gentes ajenas a la creación de aquella obra. Y que en cierta forma también hay aquí una transposición de personalidades muy importante. El gran personaje de ese cuadro no es solamente la infanta Margarita, que es una bellísima estampa que está en medio. Es Velázquez. Es el pintor. No va a ser el retrato de los reyes. Va a eliminar el retrato de los reyes. El retrato de los reyes se va a volver una imagen vaga en el fondo de un espejo y la gran figura que está allí es la de Diego de Silva Velázquez, que es quien se retrata en el centro. Es complejo, que no puede verse como lo ve la gente cuando pasea por los museos con una explicación vaga y tonta de algún guía que le dice que el perro parece un perro de verdad, que miren al niño de la derecha. Es decir, es un cuadro que plantea un problema filosófico de la realidad. Un planteo mucho más grave todavía. ¿Cómo se veía Velázquez a sí mismo y su importancia relativa en la corte? ¿Cómo el espacio en que uno ve en el cuadro no es el espacio del cuadro que él está pintando sino que ese espacio está afuera y es donde nosotros estamos metidos viéndolo? Y lo que él está pintando no lo verá nunca nadie. El verdadero retrato del rey y de la reina no lo verá nunca nadie porque acaso el rey y la reina no existen. Un poco la vida es sueño de Calderón y lo que existe de ellos es esa sombra vaga en un espejo del fondo. Por eso esta es una obra inagotable. Esta es una obra monumental. Esta es una obra incomparable en todos los sentidos. Una obra llena de lo que pudiéramos llamar en el mejor sentido de la palabra una obra llena de lo que pudiéramos llamar en el mejor sentido de la palabra filosofía. El gran tema filosófico que está en el centro de toda la creación artística española particularmente en ese gran siglo que es el tema de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Hasta dónde la imaginamos y no la vemos? ¿Hasta dónde es engañosa e incierta? ¿Hasta dónde estamos en una especie de juego de apariencias que no terminamos nunca de entender? A esto responde el Quijote en la literatura. A esto responden las Meninas en la pintura. Y por eso los dos son dos de los más grandes testimonios del genio español Diego de Silva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!